¿Usted sabía que por los cambios bruscos de temperatura estamos expuestos a enfermedades respiratorias de todo tipo? Esto porque como individuos nos exponemos a cambios o agresiones de temperaturas, por ejemplo el uso o el abuso de los climas, tanto en la casa como en el vehículo, en los centros comerciales, por ejemplo este año en particular hemos tenido la presencia de dos frentes fríos atípicos a mitad de la temporada de calor o de más calor en el año, hasta ahorita estamos apenas saliendo de este segundo frente frío atípico que condicionan estos cambios bruscos de temperatura. En 2009 surgió la influenza H1N1, una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus extremadamente contagioso. Afecta a todas las edades y en mutaciones importantes del virus suele causar complicaciones graves. La influenza H1N1 está determinada por la cantidad de enlaces que tiene en su exterior, en este caso es una estructura sencilla, tiene un enlace de cada tipo, cada enlace o esta estructura externa es la que condiciona la patogenicidad o el riesgo que produce este virus. La influenza se transmite de persona a persona, principalmente cuando las personas enfermas o portadoras del virus expulsan gotitas de saliva al estornudar o toser frente a otra sin cubrirse la boca y la nariz, al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma, o al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria. La sintomatología del paciente es una fiebre mayor a 38 grados de inicio súbito, de no más de 48 horas de evolución, de empezar con los síntomas de fatiga, de cansancio o de malestar general. Estas fiebres al ser intensas generan un dolor intenso en las extremidades, en las articulaciones, pero también es asociado a esta fiebre. Durante las primeras 48 horas de la enfermedad, los medicamentos son de uso delicado. Solo el médico está capacitado para determinar si deben administrarse a un paciente, ya que no están exentos de efectos secundarios. Si se tratara de influenza H1N1, el tiempo de progresión de las complicaciones del paciente puede llegar a ser en menos de 48 horas. Si nosotros estuviéramos esperando un resultado del laboratorio para darle tratamiento al paciente, perderíamos horas importantes en el tratamiento para que el paciente no se complique. Actualmente la influenza H1N1 se encuentra controlada, más no descartada. Afortunadamente la cultura de las personas cambió, ya que el lavado de manos y uso de cubrebocas se realiza de forma natural. Lavarse las manos, tener precauciones en destornudar, tapándose y usar tapabocas. Bueno, puede ser contagiosa o algo así, que hay varias personas que se han enfermado a causa de eso y que han muerto. En el caso de que te llegue a dar un resfriado o gripa, pues ir con el doctor si ves síntomas que no son precisamente los de una gripa normal. Asimismo, los médicos recomiendan tener extrema higiene para evitar el contagio, sobre todo, lavarse las manos, utilizar gel activa anterial y cubrebocas cuando se presentan síntomas. El lavado de manos es muy importante. Nosotros nos tocamos la cara de manera inconsciente cerca de 200 veces al día. Y las manos están en contacto con superficies, con otras personas, con la mano, con el dinero. Y esto puede acarrear que adquiramos o que tengamos impregnado el virus. No se trata de alarmarse, sino de informarse para saber cómo reaccionar en caso de presentarse con algún familiar, amigo o a uno mismo. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.